Lo que está pasando mucho es que antes, cuando pasaba la película, realmente sucedía en el cómic. O sea, lo reflejabas y se veía chayrón, chaquetoso y forzado. ¿Sabes quién fue el primer cómic en el que pasó? ¿Cuál? Porque el traje de ser todo este... ¿Fue después del Breaking of the Bats? Sí. De hecho fue después del Night's End, cuando se va, que es el Prodigal Song, que se queda en el papel como Batman. Cuando regresa, que es el arco de Troika, que así se llama. Troika, sí, claro que sí. Cuando regresa, y dice, ¡ay, Batman, ¿qué te hiciste? Pues nada más agarré el traje de Keaton y me lo puse, o sea, era todo el traje negro. Que lo fueron modificando a lo largo de todo el arco de Troika, que fue para variar que raro un crossover entre Batman, Detective, Shadow, Legends y Robin. Muy forzado de Troika, un crossover de un mega crossover. O sea, el hotel no tenía razón de ser. No era como más light, nada más era así como que... Fueron crossovers con crossovers, Prodigal Song también, ¿no? No, Prodigal no, Prodigal no, Prodigal no fue crossover, pero era un arco, era el arco en Batman y Detective, porque como no estaba... ¿Crossover? Entre titulos, sí, de hecho sí es un crossover entre... Pero no era interactuando con la demás Batman, es nada más. Ojo, un detalle nada más, porque esos arcos entran después de que fue Zero Hour, y eso no empiezan a restablecer los personajes, y de ahí es cuando entra precisamente Greystone. Ajá, es correcto, es totalmente correcto. Pero ahí lo que tú mencionas es totalmente cierto. Antes era, ¿qué pasó en la película? Lo voy a pasar, lo voy a trasladar al cómic. En lugar de haberlo hecho de la manera correcta, que es, ¿qué historia está chingona? Para adaptarla al cine, o como lo hacen hoy en día. Gran Batafle, lo logramos, traje gris. Puta madre, costó como 60 y madres de años, nada más. Y un gran, gran loving que hicimos... No, no es cierto, pero bueno. Hicimos loving el Wookie y yo, wey, hacía huevo. ¿Son los Wookiees o qué? Le pasamos un paro a WhatsApp, wey, así como que, wey, nosotros le hacemos paro a la crítica, cabrón, pero queremos traje gris, wey. Es correcto. Ahora, lo que me llama poderosamente la atención es, como bien dices, es, ¿qué está pasando en el cómic? Vamos a modificarlo para que la gente, los niños, no ranteen, no se rasguen las vestiduras y acepten más rápido los cambios. Le digan a la gente, no, si es que eso se está pasando en el cómic, wey, está chingón. Exactamente, fíjate que Marvel, yo siento que anda haciendo algo parecido, porque quieras que no, ya viene el momento de sustituir a sus personajes que han durado, a los actores como tal, ¿no? Y entonces, quizás no vayan a caer por mantener este universo poesivo, que lo quieren expandir hasta donde dé y reviente, mantener los mismos personajes. Entonces no puedes meter a otro actor, que ya está tan identificado, y decir, ahí te va Robert Downey, jovencito. Señor, señores, como pasó en ese infame arco cuando se vuelve niño, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? Te voy a decir una cosa. Después de Gathering, ¿no? ¿Sabes qué película demostró que sí se puede hacer el recasting exitoso? ¿Cuál? No, 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 antes de eso. First Class. First Class, wey. First Class, que ojo porque aquí hay un pequeño detalle. Pero eso es correcto, la fórmula, Fox ya demostró que lo puede hacer, pero ahorita están batallando un poco porque tienen que volverlo a hacer, porque con los que hizo el recasting, recordemos que hay un acuerdo no explícito entre los Big Three, que serían Fassbender, Maccaboy y Jennifer Lawrence, en el cual o participa uno o no participa nadie. Por eso ya están viendo, porque ya también se les va Logan, que ese es el único que ha aguantado desde la primera tanda de películas, y están viendo cómo carajos va a ser la nueva dirección. Sigue en el mismo equipo este Kinsberg, que es uno de los guionistas, pero recordemos que es uno de Simon Kinsberg, que también él está detrás de grandes éxitos como Fantastic Flop. No, pero no es Kinsberg. Sí, es Kinsberg. No, no es Kins... Kinsmen. Tomero, Tomaro. Bueno, sí, sí. No, es que estás confundiendo con Ryan Kinsberg. No, este es Simon Kinsberg. Simon Kinsberg. Ajá, y... ¿Qué dije hace rato? Kinsberg. Chrysler, pues. Iceberg. Iceberg. Malditos judíos son iguales. Ay, no. A mí lo que me llama la atención es que, ok, sí con First Class tiene razón, pero no eran los X-Men de las primeras de Singers. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el, este... Tiempo. No, 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 no. Es que tienes toda la razón, pero es algo así como The Shop of Tomorrow. Era la precuérdida de la otra. No, no, no. Si te das cuenta. Resulta que salió Cíclope Jovencito, pero ese no era el bueno que viste en la 3, sino este que te presentamos en los 60. Cíclope no que sale jovencito en ninguna de las de Singers, güey. Ah, ¿cómo no? No, sí. Todos a los... Pero esa es la de Wolverine, la que no existió. Sí, sí. Bueno, que también fue borrado. Esa no existió. Sí, esa es la de Wolverine. Tienes razón. Pero... Pero pasó. No pasó, güey. No, pero a lo que voy es que te pusieron... O sea, los X-Men de las películas de Singer lo recasearon, lo rebotearon, porque realmente es un reboot. Lo pusieron en el Chef Apocalypse. ¿Qué es lo que pasa ahora? Como dice Dan, lo interesante aquí es Logan. Lo más cagado es que este Hugh Jackman dijo, yo ya sé, voy a hablar, voy a poner el artículo en la entrevista que le hicieron, yo ya sé a quién deben castear para ser mi sucesor. Daniel Radcliffe. Está haciendo un lobbying bien cabrón porque Harry Potter sea el nuevo Wolverine. Por lo menos está chaparrito. Está chaparrito y el güey está peludo como chingada madre. Sí, bueno, eso sí, pero bueno. Y es muy buen actor, ¿eh? Sí. Sí, cagadamente. No, vayan a ver un cadáver para sobrevivir. Es lo que dijeron, que está buena, ¿no? Que te voy a decir una cosa. Hay Horst también está muy cagada, ¿eh? De vulgación. Que entre Frodo, o sea, de los artistas de esa edad, ¿no? El Aya Wood. Entre Frodo. No, no, mames. Y Harry Potter. Harry Potter, güey. Que también tiene sus momentos, ahí les recomiendo, creo que está en Netflix, hay una película de zombies, bueno, de niños zombies, donde está, es producido por este cuate. Por el Frodo, el Aya Wood. Pero es que también es otra beta muy distinta, pero efectivamente es mejor actor este... De Radcliffe. Sí, no. Y eso es lo chido, entonces ahí es donde te das cuenta que hasta Champions, New X-Men y todo su desmadre, que es lo que está apoyando a tu punto precisamente, lo que está pasando en Netflix. Va para allá. Es que exactamente... Pero ya te demostró Fox que cagadamente no es la Marvel. Que sí se puede hacer, pero no es una mega franquicia como la que fue de Marvel tan construida. En el que ya salieron ese mismo personaje, o sea, van a salir con Guardians of the Galaxy, con el Doctor Strange, con esos personajes que si te das cuenta, no han sido tocados en el cómic. Ellos se han mantenido más o menos constantes, y en cambio los que están sufriendo grandes cambios es el Big Three, que son los que van a recastear. Te lo pongo rápido. ¿Sabes cómo se soluciona? Sin llegar a Age of Hulk, a lo que dice Future Past. De entrada, Fox ya sentó el precedente de que sí se pueden rejuvenecer y cambiar a los actores, porque ya lo hicieron. Ya lo hicieron, sí. Y la segunda. No, y Infinity War. Bueno, Hulk ya tuvo tres actores también. Y Marvel ya tiene tres actores en el mismo personaje, combinado en el universo. Y sin cambiarle ni la raza ni nada. La primera no lo hace rápido. Infinity War. Reboot. Reboot. Reality Game. Se acabó. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver.